hay una casa nueva que está dando mucho de que hablar verdad en lo que es el ámbito de perfume árabe y la casa es martín martín ok oye me son unos perfumitos yo tengo como ocho ya en mi colección y hoy les voy a hablar de los tres nuevos lanzamientos de ellos que yo siento que son perfumes que ustedes necesitan si tú eres fanático de los perfumes árabes y pero desde esa vez de buena calidad estos te van a encantar ok son tres vamos a hablar de ello un poquitito y nada estamos ready vamos allá ok coro el primero como es del primero que vamos a estar hablando es este esta joyita aquí que se llama crown chequense en esa presentación verdad verde como marmoleado águeme súper duro por ello este perfume en la salida es floral con bergamota esto tiene un poquito de cuero en el corazón más flores y entonces en el fondito tiene tonka y tiene maderas rubias ok hoy en este de los tres este es mi favorito personalmente hoy en el que le siento algo dulce cito también es una fragancia bien verde que sería perfecto para primavera o otoño ok incluso oye esto se puede usar en cualquier estación pero te digo como yo lo visualizo ok springtime que es primavera o otoño es un perfume que está eso perfume que está bastante bueno súper rico tiene buena duración corrido en mi piel me duró unas seis siete horas en ropa más verdad este proyecta súper por la primera hora hora y media luego ya tú sabes un poquito más personal pero sigue dando bandazos y sigue con proyección moderada durante el día óyeme la calidad de estos perfumes es otra cosa la casa matín martín de verdad que me ha sorprendido un montón que incluso por ello les voy a dar el link de estos tres perfumes abajo si están interesados lo pueden comprar pero mi favorito es gran ok el segundo corrido también está brutal se llama amber wave chequen ser mismo tipo presentación pero esta vez tenemos el marmoleo rojo este perfume está bien interesante porque este perfume tiene lo que es el adn del baccarat ruse pero le agregan una nota de cuero ok soy imagínate un baccarat ruse más masculino más fuerte ok tiene una nota de cuero que es bien prominente una nota de cuero animálica ok si tú eres un hombre que te gusta ese flow este te va a encantar ok tenemos azafrán tenemos china tenemos el y todo eso tenemos una floral y entonces tenemos ámbar y ambroxán y todo eso en el fondo que le da como que aguanta esa composición ok este me duró más en piel que el verde este me duró unas ocho horas en piel sólida corrido y en la ropa ni se diga proyección modo bestia por dos tres horas luego de eso proyección moderada ocasión fíjate cuando esté más fresquito también o si es verano úsalo de noche la nota de cuero aquí es bien fuerte ok eso es algo que tú tienes que limitarte los sprays ya cuando está más fresco más frío invierno navidad del día del pavo todas esas odiéndose corrido ahí su un valor de spray que tú quieras pero siempre ten en cuenta que esto es un perfume que tiene nota de cuero eso ya tú sabes pero está súper bueno y fue el amber way el tercero corrido que el tercero del que voy a hablar súper rico bien diferente el olor verdad y es este limpiarlo aquí santorini corrido es la botella azul hoy en esta gente en presentación se fueron por encima ok este perfume tiene una salida cítrica ozónica poco floral en el corazón y en el fondo tiene amber gris que le da ese le hace el toque duro ok después termina con un poquito de almizcle se llama santorini y eso exactamente lo que esto es un perfume que te transporta a esa área santorini para el que no sepa es un área en grecia verdad donde está en la costa esas casas blancas edificios blancos que ustedes ven en la costa y como que en ese montecito mirando hacia el mar esos santorini ok fresco es un perfume elegante tiene un toque sexy súper bueno también ok es otro perfume también 67 horas en piel con buena proyección luego un poquito proyección más moderada pero sigue dando bandazos ok súper recomendado también este perfume este más recomendado para verano y sabe uso diario para el calor en muchas en cualquier momento está súper bueno corrido que los tres perfumes están disponibles en anastor puntocom corillo les voy a dejar el link abajo gracias por estar aquí conmigo del en una oportunidad son martín martín tengo la colección completas o si quieren los vídeos de los otros déjenme saber ok gracias por estar aquí conmigo por hito en el canal más duro en todo youtube canal de la bestia el perfu ok estamos red y suba